¡Gracias a la misión! ¡Venga el aplauso Michoacán! Para recibir a los hermanos visitantes, por supuesto, a los ganaderías que vienen de lejos a trajer su espectáculo y el día de hoy aquí está, aquí está plasmado su rectangular, su caja metálica para jugar 10 toros de Rancho La Bendición en el Jaripeo número 3. Recuerden, mañana, mañana se juegan 4 toros de Rancho Camila, 4 toros de Rancho El Navegante y hoy sacaremos a los mejores 4 de Rancho La Bendición. Sin más, preámoslo, mi gente, así quedó conformada la lista de toros y jinetes. Levante su sombrero. Señoras Isma, Isma de Acapulco, Guerrero. Seguimos con la lista de grandes jinetes, la número 6. Chicanito de Morelia, venga el aplauso, mi gente. Yo no la contaba el amigo Chicanito después de sufrir un pisote. Gracias a que treba el chaleco protector, nada más quedó en el susto y el golpe, mis amigos. Para que lo bote el tembrendo, Tremel, California, desobediente de la costa. Chicanito, el toro subcampeón nacional. Así se comienza lo de compromiso, cariño número 3, punto del porvenir. La fiesta cuadrumpana, hay arroz, y no te acabes, puto. A ver, amigo, aquí lo tiene de ser. Vaya vuelta descomunal. El hombre en problemas, el hombre ha caído. El de Villarganas, el amigo Antonio Martínez. Vamos a ver, sí, señor. Esto puede ser grande. Usted ha visto los de Guerrero. Como pelear al tú por tú. Ahí lo tiene a Merced Chiapas. ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y estos son los hombres de Guerrero. ¡Vámonos! 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 ¡Aquí lo agarra bonito en Chiapas! ¡Aquí lo lleva reparo, reparo! ¡Vaya vuelta! ¡Vaya forma de pelearme, señoras y señores! ¡Aquí lo tiene palmo, palmo! ¡Reparo, reparo! El de Villa de Cantuilano. ¡Los guerreros inplacables! ¡El champán de la colonia! ¡Lo tiene dominado a una mano! ¡Pierna bien sentada, bien sentada! ¡Aquí está para cruzar la pierna! ¡Venga el aplauso, el aplauso! ¡Uy! ¡Los guerreros inplacables! ¡Ay, de menos de la magia, el frental! ¡La Barbie de la costa, de las aguas! ¡Está listo para sentar el cierre fuerte! ¡Aquí está en el Halloween! ¡Le saca la mano! ¡La Barbie de la costa comienza a llevarlo! ¡Ya lo está sacando! ¡Ya lo mandó a volar! ¡Ay, de arroz! ¡Ah, hoy! ¡Aquí está su hachido el macho! ¡Y eso! ¡Ah, hoy! ¡Todo listo! ¡Ah, esa! ¡Isla de Acapulco! ¡Mirando espacio! ¡Fuerta, bandero! ¡Aquí lo frente bonito! ¡Aquí lleva de los cuerdos! ¡Canto escajalando! ¡En esta cintura! ¡Se caen en Acapulco! ¡Mis amigos! ¡Hay peligro! ¡Hay peligro! ¡Ya se cae el hombre! ¡Anda atorado! ¡Anda atorado, muchachos! ¡Se cae! ¡Y él se lo que lo pisa! ¡Lo pisa, lo pisa! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡ ¡Buenas veces! ¡Yo sí! ¡Oh, Dios mío! ¡De bien, Dios mío! ¡AÉ! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!